La verdad es que cuando tenemos el partido siempre en casa pensamos lo mismo, hoy una jornada más, con el deseo, con la necesidad y con la voluntad de que los puntos se queden aquí. Digamos que es un partido en el que los dos sabemos que hay algo más de esos tres puntos y lo que sí hay que tener es paciencia, tranquilidad, ser fiel a tus principios y que el rival proponga lo que él considere. Pero lo que no podemos desestabilizarnos evidentemente ni descomponernos somos nosotros, al final uno depende de sí mismo y esa es nuestra filosofía. Respetando por supuesto al rival, teniendo el máximo respeto, pero lo importante somos nosotros y en eso es lo que hay que trabajar día a día, minuto a minuto y segundo a segundo, confiar en nosotros y confiar en la sociedad deportiva busca. Durante la semana hemos analizado el juego del rival, como el rival habrá analizado el nuestro, para eso está el servicio de scouting, para eso está la tecnología y tratar de neutralizar sus puntos fuertes, tratar de dañarles en sus puntos más débiles que evidentemente todos los equipos lo tenemos. El mapa del viaje está trazado, la ruta es la adecuada y quizás lo que hay que optimizar es el rendimiento, lo que hay que optimizar es gastar menos gasolina y llegar al destino con más solvencia. Entonces en este sentido lo que sí hay que tratar es de que los puntos se queden en casa porque de luego si tratas de romper tu patrón de juego y eso te garantizara el ganar, pues a lo mejor lo intentabas, pero evidentemente la actitud es la que se pretende y lo que sí falta es el rendimiento y vamos a ver si siguiendo por la misma ruta optimizamos si somos capaces de conseguir el objetivo. Digamos que un objetivo importante en nosotros es tratar de dejar por lo menos la portería, no por lo menos, la portería a cero y tratar de materializar esas ocasiones numerosas y cuantías que afortunadamente sí estamos teniendo. Somos un equipo que genera ocasiones, desgraciadamente no materializamos muchas, nos preocuparía muchísimo llegar una o dos veces y que siempre hiciéramos uno o dos goles. El equipo tiene una gran capacidad de llegada, lo demostró el resultado de Zaragoza y creo que no quedó patente sobre el marcador las ocasiones que se tuvieron incluso en Lugo. El otro día de la segunda parte también dispusimos de claras ocasiones confiar en que esa racha, el goleador vive de rachas. Hay gente que sabe estar, que está teniendo las oportunidades, a veces lo hace y a veces no lo hace. Evidentemente creemos que la aportación de Miquel puede ser muy importante y decisiva para generar otra situación de alternativa dentro del área y esa tranquilidad. Yo creo que al final los goles vienen también desde la tranquilidad. Cuando uno ya empieza a hacer goles el jugador coge autoestima y creo que también le falta eso a nuestros jugadores, coger autoestima de cara a la definición. Todos los que estamos allí día a día, incluido ustedes, pues ven que la actitud del equipo sigue siendo la misma, que se ha trabajado durísimo. Desde el primer día que se recuperó, fue jornada de recuperación-compensación y en ese sentido no ha cambiado nada. Si es cierto, pues que las entradas y salidas a nivel de jugadores siempre generan un poco de inquietud, pero bueno, el vestuario está tranquilo, el vestuario está maduro, consciente de lo que hay. Evidentemente le deseamos lo mejor en su futuro a los que han salido y evidentemente deseamos lo mejor para los que están entrando y que aporten lo que el equipo necesita. Las artesas nuevas las vemos bien en el sentido de que se ha estado trabajando en ello de tiempo atrás, entonces es lo que se pretendía y lo que se quería. Satisfechos, contentos por la incorporación, independientemente del rendimiento que puedan dar, estamos confiados de que va a ser óptimo porque es lo que se deseaba. Entonces, en ese sentido, contentos, satisfechos, creo que el club ha sido maduro, consciente, se ha ido paso a paso, no se ha quemado de tapa, no se ha precipitado en ningún tipo de fichajes y no es cuestión de traer por traer. Nosotros con lo que teníamos estábamos contentos y lo que queríamos es que lo que viniera, viniera aportando más. En ese sentido, estamos convencidos de que va a ser así, muy satisfechos por lo que se está incorporando.